bienvenidos a gatones la ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro fue aprobada el 19 de marzo de 1992 irónicamente en el periodo presidencial tristemente célebre de los chamorros la cual en su artículo 1 tiene por objeto regular la constitución autorización funcionamiento y extinción de las personas jurídicas civiles y religiosas que sin fines de lucro existan en el país y de las que en el futuro se organizan y vaya que les alcanzó el futuro la web behind backdoors publicó un artículo en el cual revela que la agencia de los eeuu para el desarrollo internacional USAID por sus siglas en inglés entregó 76 millones de dólares en el periodo de 10 años para preparar el golpe suave en nicaragua la fundación violeta barros de chamorro ejecutó con el financiamiento de la USAID programas de comunicación con el fin de socavar la imagen del gobierno de nicaragua de cara al proceso electoral para luego pedir adelanto de elecciones en nuestro país por lo cual no es de extrañarse que actualmente esta fundación haya incumplido gravemente sus obligaciones ante el marco jurídico nicaragüense con respecto a sus estados financieros a partir de 2015 a 2019 la ley 977 ley contra el lavado de activos establece en su artículo 38 número 1 que las organizaciones sin fines de lucro deben realizar sus operaciones financieras a través de canales financieros regulados y habiendo mencionado todo esto queda demostrado una vez más las verdaderas intenciones de la oposición en nicaragua y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales hasta la próxima